La derogada de hoy, aproximadamente a las 5 y 20 de la mañana, en la intersección de calle Catamarca y Colombia de esta ciudad, se produce una colisión entre dos vehículos, uno de ellos una motocicleta, marca Honda Tornado de color blanco, en el cual se conducían dos personas. El conductor, que fue identificado como Gonzalo Abdala, de 27 años de edad, domicilio en esta ciudad, se acompañaba de otro joven de nombre Ricardo Fermani, de 23 años de edad. Estos colisionan a su vez con un vehículo marca Gol Tren de color gris, el cual era conducido por una persona que fue identificada con el nombre de Nicolás Rebufo, de 23 años de edad. Como producto de este accidente, el conductor del rodado menor, Abdala, sufre lesiones de tipo grave, con algunas fracturas, por lo cual debió ser inmediatamente trasladado al hospital Pasteur. Aparentemente, él choca al medio del auto, no se sabe si está todo en el estudio, y eso ahora está en todo el secreto esfumario, pega en el auto y corre en el suelo y pega con la cabeza en el cordón de la vereda, donde haya asistido por los bomberos voluntarios, llega al hospital él con un traumatismo severo de cráneo, con hemorragia interna, tenía en ese momento que llega al hospital Pasteur, y sin conocimiento, siendo que el compañero tenía raspadura, perdió el conocimiento, pero cuando él se despierta, comentaba a mi hermana esta mañana, que él cuando se despierta del conocimiento, ya lo estaban llevando mis sobrinos, ya los bomberos voluntarios, hacia el hospital Pasteur, ¿no? Esta madrugada, en Catamarca y Colombia, en Barrio Güemes, una motocicleta conducida por Gonzalo Abdala, chocó contra un automóvil. Por el impacto, el joven del rodado menor, sufrió traumatismo de cráneo, por lo que fue trasladado al hospital regional Pasteur, donde falleció poco antes del mediodía. En lo que va del año, en Villa María, murieron tres motociclistas en diferentes episodios. En ninguno de los casos, los conductores de los rodados menores llevaban casco de seguridad. ¿El conductor del auto tenía alcohol en sangre? Sí. Cabe destacar que al momento de hacer el control, el personal policial notó cierta litosis alcohólica en la persona de Reufo, por lo cual se solicitó la colaboración de personal de seguridad ciudadana, que efectuó con el alcoholímetro homologado esa medición, lo cual le arrojó resultado positivo con cierta graduación de alcohol en sangre. Cabe recordar que durante el primer día de 2018, en la esquina de Salta y General Paz, tras colisionar con un automóvil, falleció Patricio Ludueña, de 34 años. En esa misma jornada, pero a la tarde, Jorge Carballo, de 38 años, chocó también contra un automóvil en México y Boulevard Belézar, fiel, y cinco días después falleció. ¿Tu sobrino era soltero? ¿Tenía hijos o algo? No, soltero. Inclusive, ayer habíamos estado hablando que quería irse a la sierra unos días con la novia. La novia se compró hace una semana a traer una moto, una Kia R150, maneja siempre la chica, la piba, se iba a ir a la sierra y habíamos estado planeando a ver si lo podíamos ir conmigo también. Yo tengo una moto, una Twitter 250. Dice, tío, quiero que me acompañes a las altas cumbres, a hacer el camino a las altas cumbres. Dice, que vos lo conoces, así vamos tranquilos, vamos un fin de semana. Pero antes que venga el frío, ahora hace mucho calor. Digo, no te hagas problemas, loco, vamos. Mira vos, y hoy me encuentro con la noticia a las siete y media de la mañana que había tenido el accidente.